Gracias. Coincide casi con la clausura ya próxima de la exposición que se ha podido contemplar, admirar en esta Biblioteca Nacional en estos últimos meses. Una exposición realmente notable y por la cual la Fundación Medio Pidal estará eternamente agradecida siempre a la Biblioteca Nacional. Bien, la mesa de hoy reúne a tres, los picos, admiradísimos, excelentes especialistas en la historia del pensamiento español. Y es algo también excepcional que dediquen hoy su atención a la figura de Menéndez Pidal, concretamente a su visión sobre el federalismo unitario. Bueno, esto tiene mucho que ver con el liberalismo y realmente es tal vez muy pertinente precisamente ahora en la España que nos toca vivir. Para esta mesa contamos, y os presentaré en el orden de su intervención, en primer lugar con John Juaristi, que es catedrático de literatura española en la Universidad de Alcalá. Ha sido catedrático de la Universidad del País Vasco. Es titular de la Cátedra King Juan Carlos First of Spain, de la Universidad de Nueva York, y de la Cátedra de Pensamiento Contemporáneo de la Fundación Cañada Blanc de Valencia. Fue director de esta casa, de la Biblioteca Nacional de España, y del Instituto Cervantes, y director general de universidades de la Comunidad de Madrid. Etcétera, etcétera, etcétera. Debo añadir además que me considero privilegiado por ser antiguo amigo suyo y ahora mismo es patrono también de la Fundación de Menéndez Pidal. Los libros de John Juaristi, diversísimas facetas, como poeta, como sallista, hasta como novelista, memorialista, están en la mente de todos y no voy a extenderme sobre ello. Carmen Iglesias, también tengo suerte de haberla conocido hace mucho tiempo por nuestra común amistad con don Julio Cagro Baroja, en cuyo homenaje participó. Y es, yo tengo también recuerdos de estudiante en la Facultad de Políticas, ella no se acordará, pero yo fui alumno suyo. Y nos uní también, creo, la gran admiración por don Luis C. de Corral, que fue un maestro suyo y también por un profesor mío. Es miembro de la Real Academia Española desde el año 2000 y es académica numeraria de la Real Academia de la Historia desde 1991 y directora de la misma institución. Es la primera mujer que ha ocupado este cargo. Es conocidísima especialista en el siglo XVIII europeo. Siempre recordaré su artículo sobre Montesquieu y los monstruos, en ese homenaje a don Julio Cagro Baroja. Y ha obtenido numerosísimas distinciones y premios. Entre sus últimos méritos está el de haber puesto en marcha, revitalizado, la edición del Diccionario Biográfico de España, hecho por la Real Academia de la Historia, mantenido al día y que es una obra realmente excepcional. Ya lo era su edición en papel, pero con su versión digital realmente estamos ante una obra fundamental. José Varela Ortega, también me une con él la vieja relación con don Julio Cagro Baroja, de quien creo que fue el padrino, si no me equivoco. Es patrono fundador de la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, director de la revista del Occidente y editor del Imparcial. Es también catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Fue director del Colegio de España en París, entre 2002 y 2005, autor de numerosas publicaciones sobre historia contemporánea y reflexión política, entre las que se encuentran los amigos políticos, partidos, elecciones y cajiquismo en la restauración o los señores del poder y la democracia en España. Precisamente hoy llega a las librerías su último libro, España, un relato de grandeza y odio, obligado por Espasa. Un monumental y clarificador recorrido por la mirada foránea sobre nuestro país. En resumen, tenemos un excepcional trío de ases o de primerísimas espadas y a ellos excedo la palabra para que nos ilustren sobre lo que representa la figura de Méndez Pidal y la herencia del liberalismo español tan meritorio, tan digno de admiración. Lo que consiguieron los liberales españoles creo que nunca se ha agradecido lo suficiente. Y también, claro, está sobre esa visión del federalismo unitario. Querido John, te cedo la palabra en primer lugar. Muchas gracias, Antonio. Pues buenas tardes a todos. Siempre, digamos, es un placer volver por esta casa, en mi caso. Y más, digamos, con motivo del homenaje, digamos, en la exposición, homenaje a Méndez Pidal y la España del CID. Y hablar de lo que yo he pensado hablar era de liberalismo unitario, no de federalismo unitario. Yo no sé, la primera propuesta que yo hice, digamos, como posible título para esta mesa era liberalismo unitario. Pero, en fin, en el transcurso de la propuesta hasta su final, pues ha aparecido como el federalismo unitario, cosa que me llena de perplejidad, entre otras cosas, porque entiendo que se oponen entre sí, digamos, los dos conceptos de federal y unitario, si hay algún argentino en la sala sabrá que los federales y los unitarios se llevaron muy mal a lo largo de todo el siglo XIX. Borges era unitario todavía en el XX y entonces odiaba cordialmente la tradición federal, que era la de Rosas, Varela y la Montonera y la Mazorca y todas estas cosas. Pero en España pasa algo parecido, es decir, el federalismo aparece, digamos, con fuerza, con fuerza política del sexenio. Y, bueno, cuando uno de su figura más conocida, más descoyante, don Francisco Pimargal, llega a la presidencia de la República, inmediatamente los suyos se le sublevan. Es decir, es un montón de acantonal, digamos, contra el gobierno republicano que presidía Pimargal. Josep Pla decía a propósito de esto que el fracaso de la Primera República estaba cantado, digamos, porque había una excesiva abundancia de hombres de Lampurdán, que era la comarca, digamos, más violenta y caótica de España en esa época. Estaba Stanislaw Figueras y esta gente. Bueno, por tanto, digamos, lo federal y lo unitario me temo que se oponen y que, digamos, el federalismo unitario como tal, esta expresión, pues es un oxímoro, una contradicción adiecto. No voy a insistir mucho en este asunto. El republicanismo español, por ejemplo, desde el sexenio, se divide en un republicanismo federal y un republicanismo unitario. El republicanismo federal está representado, obviamente, por Pimargal, por Martínez Villegas, por Nicolás Esteban Azcalerón y el unitario, pues por los Ruiz Orrilla, los Almerón, etcétera, etcétera, como ustedes saben. Bueno, el hecho es que Ramón Menéndez Pidal fue uno de los últimos defensores, sino el último, del liberalismo unitario frente al federalismo. Él venía de una familia tradicionalista, de los Menéndez Pidal, digamos, de esa especie de carlismo asturiano vinculado, digamos, al guerrero de Puerto Pajares, a Faustino Menéndez Pidal, etcétera, su ancestro. Pero su hermano, Juan Menéndez Pidal, pues era una figura destacada del neocatolicismo de su época, es decir, de este tradicionalismo que transige con el liberalismo isabelino. Pero Ramón Menéndez Pidal, nacido en el 69, digamos, algo más joven que Unamuno, por tanto, es un hombre de la generación del 98, como él mismo decía, había vivido, digamos, su infancia bajo el sexenio y bajo la primera restauración. Yo creo que él se identifica bastante con este liberalismo de la restauración, liberalismo restaurado, digamos que para muchos en la tradición posterior, sobre todo del federalismo y de la izquierda en general, pues habría significado sobre todo pasteleo y enjuagres raros. Pero Menéndez Pidal se identifica con él porque ve en ese liberalismo transaccional de la restauración algo que veía también Cánovas y algo que veían, digamos, todos los que tenían un poco de vista en esos momentos, que era que eso ponía fin a la inestabilidad política provocada, digamos, por los espadones y por la debilidad, digamos, de un liberalismo anterior. Bien, el alegato más conocido y más completo a favor del liberalismo unitario, en el caso de Menéndez Pidal, se encuentra en el prólogo al tomo primero de la historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, que se publica, tomo primero en 1947 por Espasa Calpe. En 1951 apareció en una edición separada, con el título de Los Españoles en la Historia y en la Literatura, un tomo, digamos, bajo el sello de Espasa Calpe, también en Buenos Aires, y en mayo de 1982 se publica la primera parte de ese tomo del 51, la parte referente a los españoles en la historia, en la colección austral de Espasa Calpe, en España, con una amplia introducción, una magnífica introducción de Diego Catalán. Es una publicación que ha tenido, por lo menos tres ediciones que yo sepa, hasta el 91. Bien, básicamente, ¿qué escribe Menéndez Pidal en este prólogo? ¿Qué ha sido, digamos, objeto, aparte de la introducción, de la magnífica introducción de Diego Catalán, como digo, también de un ensayo mío que publiqué en 2010 con la Fundación Fernando el Católico de Zaragoza, en un tomo sobre el Centro de Estudios Históricos, el centenario de la Fundación del Centro de Estudios Históricos y sus vinculaciones aragonesas, un tomo que parte de un simposio que dirigió en su momento José Carlos Mayner. Publiqué allí un artículo que se llama Nación e Historia en el pensamiento de Ramón Menéndez Pidal, que posteriormente, en una revisión en una colección de trabajos míos del año 2013, en Espacios y Triste, titulé ya Ramón Menéndez Pidal, el último liberal militario. Bueno, el texto de Ramón Menéndez Pidal, como muchos de ustedes sabrán, es una réplica diferida a la conferencia o lección que Pedro Boschimpera o Pere Boschimpera, a la sazón conseller de Justicia de la Generalidad Catalana, pronunció como inauguración del curso académico 1937-1938, en septiembre de 1937, en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, en un acto presidido por Azaña, que, por cierto, no dijo nada, ni Pamplona, no abrió la boca, digamos, aunque estaba obviamente en desacuerdo con todo lo que sostenía en esa conferencia Boschimpera, pero no estaban las cosas para montar un lío y, como se sabe, azañar a un tipo, sobre todo en esta última época, en la última época de su vida, bastante prudente. La lección de Boschimpera, titulada sencillamente España, consistió en una defensa del federalismo, una defensa del republicanismo federal, desde el punto de vista de un político catalán y catalanista, como él era, que se definía, además, como federalista, en la línea del unanimismo federalista, que había presidido, digamos, la insurrección de la Generalitat el 6 de octubre de 1934, donde, como ustedes saben, Compañes proclamó, digamos, el Estado catalán dentro de la República Federal Española, que obviamente no existía, digamos, por entonces. Pero, además, Boschimpera era un historiador de prestigio, era un catedrático de la Universidad de Barcelona, no exactamente de historia, sino de prehistoria, y esto explica bastante, digamos, el sesgo de su defensa del federalismo. Lo que viene a sostener es que todo lo que en España es unitario o unidad, digamos, es algo postizo, algo impuesto, algo artificial, algo superestructural, dice él, utilizando el concepto marxista directamente, impuesto sobre lo que es la realidad infraestructural histórica de España, que es una realidad plural y no unitaria, una unidad múltiple, desde la prehistoria. Desde la prehistoria, España habría sido un conjunto de áreas y grupos étnicos diferentes que persisten, digamos, con una envidiable tenacidad hasta la España contemporánea. Entonces, él distinguía, empezando por el norte, digamos, el área que él llamaba céltica, que venía a equivaler a Galicia, Asturias, etcétera, el área celtibérica de Castilla, el área vascona, que vendría a equivaler al reino de Navarra, y después el área ibérica catalano-levantina. Entonces, el argumento fundamental de esta elección de Bosque Impera era que cuando se relajan las estructuras autoritarias sostenidas, digamos, por las minorías rectoras castellano-céntricas en España, digamos, hay una fluorescencia inmediata de estos antiguos, estos núcleos prehistóricos que irrumpen en la historia española. Esta idea de Bosque Impera yo creo que se debe en gran parte a un amuno, al un amuno de entorno al casticismo y de paz en la guerra, que ya había manejado, digamos, una idea semejante. Es decir, el siéntense las poderosas corrientes étnicas por debajo de la historia política, que empujan a los pueblos a agruparse de nuevo según, digamos, las antiguas pautas prehistóricas, donde actualmente había tribus errantes que discurrían por campos de propiedad común. Bueno, esta idea la vuelve a recoger, como digo, Bosque Impera, y esto defiende como, digamos, una tesis revolucionaria frente a lo que él llama la tesis ortodoxa, representada fundamentalmente en esos momentos por dos grandes ausentes que están en el exilio, por Ramón Menéndez Vidal y por José Ortega y Gasset. Entonces, Menéndez Vidal le dará la réplica más tarde, digamos, ya vuelto a España, en 1947, en este prólogo a la historia de España, publicada por Espasa Calpe, al primer tomo. Y se la da en esto muy rápidamente, lo resumo. Lo que dice Menéndez Vidal es que, bueno, lo que fue infraestructural en un momento desaparece y lo que era superestructural se convierte en infraestructural. Es decir, que es muy dudoso, incierto y arriesgado pensar en cómo podía ser la España anterior, digamos, a la unidad impuesta por los romanos. Y, desde luego, que eso haya persistido como una estructura a través de toda la historia de esta edad contemporánea, pues es absolutamente improbable. Y que lo que parece bastante claro ya, por lo menos desde la Edad Media, desde el siglo X, es que España es una nación, idea sobre la que volveré, porque ya Menéndez Vidal la había expuesto, yo creo que muy brillantemente, en una conferencia del año 43 sobre Castilla, de una conferencia publicada, perdón, pronunciada en Burgos, sobre el milenario de Castilla, y donde, a mi juicio, digamos, es uno de los grandes textos importantes acerca de la teoría de las naciones del pasado siglo. Y un texto, digamos, perfectamente parangonable al de muchos teóricos actuales acerca de las naciones, de la formación de las naciones. Esto es lo que sostiene Menéndez Vidal en esta conferencia. Y al final dice que ya, digamos, el experimento federalista se había probado catastrófico, porque, y añadía aquí una cosa un poco atámica, era conocida ya desde la antigüedad, la tendencia o el carácter apartadizo de los iberos, con lo cual, digamos, el federalismo llovía sobremojado, digamos, y obviamente provocaba o catalizaba unas corrientes, unas tendencias centrífugas que amenazaban con destruir la unidad de la nación. Una nación que, como digo, para él se forja fundamentalmente en la Edad Media y que ya en el siglo X existía. Voy a leer simplemente una cita muy corta acerca de esto, con la que comienza prácticamente la conferencia de 1943, donde dice que la vida de un pueblo, digamos, de una nación, porque la España cristiana medieval formaba una nación, aunque en ciertas de sus partes muy débil y aún fragmentada, se integra de fuerzas conservadoras y fuerzas progresivas, cuyo antagonismo y compensación determina la trayectoria histórica. Dentro de esta dualidad nace Castilla en la España cristiana del siglo X como una fuerza innovadora que opera en todos los órdenes de la vida. Bien, en la conferencia, perdón, en el prólogo de 1947, el final, cuando habla de España y de España como una nación única, unitaria, etc., y no federal, recoge esta idea, pero la recoge diciendo esto es lo que hay que procurar. Ojo, estamos hablando de 1947, es decir, unas fechas donde todos sabemos lo que, digamos, qué tipo de régimen político existía en España. Entonces, Menéndez Piedad lo que defiende es, digamos, una vuelta a lo mejor del liberalismo del XIX, que había permitido, digamos, convivir, sobre todo en la restauración, una tendencia, digamos, tradicional, conservadora, etc., y una tendencia que él llamaba revolucionaria todavía, digamos, la del liberalismo, la del liberalismo sagastino, digamos, la del liberalismo de la Unión Liberal, etc. Y él decía incluso que eso había servido para morigerar, digamos, los ímpetus tradicionalistas de gente como Menéndez Pelayo, digamos, que antes del sexenio, digamos, estaba decidido a, digamos, a levantar una guerra de religión contra los indios y contra los heterosos y contra los liberales, digamos, que sus primeras relaciones con Galdós son extremosamente malas, pero que después, digamos, en la restauración, modera, digamos, sus ímpetus y dice que no, que, digamos, en nombre de la religión y en nombre de Dios no hay que matar. En principio, cosa que está bastante bien. También fue director de esta casa, debo recordarlo con cariño, porque, bueno, en el despacho yo creo que sigue existiendo un óleo de José Ben Llure, de don Marcelino cuando era ya gordo y cincuentón. En fin, sigue la estatua de Menéndez, sedente de Menéndez Pelayo. Bien, bien, y añade otra cosa interesante, dice, los católicos tienen que perder un poco de virulencia, ¿no? Y dice, y en ese sentido habría venido muy bien aquello que Ganivet sostenía con cierto humor, digamos, que era que en España se debieran alquilar unos cuantos cientos o miles de protestantes, digamos, para que los católicos tuvieran, por lo menos, una posibilidad de contrastar sus posiciones con la de los protestantes, como sucedía, digamos, en toda Europa. El otro día, hablando con Antonio Cid y con Félix Díazúa, Antonio recordó que lo que le gustaba realmente a Menéndez Pidal en cuestión de Biblia, será la Biblia de Casiodoro de Reina, digamos, frente a las Biblias católicas. O sea que, en fin, en este sentido, Menéndez Pidal, un hombre de un talante muy abierto. Lo que es interesante, y con esto voy a concluir un poco mi intervención, es que las ideas de Menéndez Pidal acerca de Castilla dice lo siguiente, dice que Castilla introduce tres elementos nuevos, digamos, en la España del siglo X, en la España de Ferdán González, en la Castilla de Ferdán González, la Castilla dice, en primero, cuatro elementos para empezar. En primer lugar, digamos, el antivisigotismo, en el reino leonés todavía, digamos, el código jurídico que imperaba el fuero juzgo, el fuero juzgo visigodo. En Castilla se revela, digamos, contra el fuero juzgo, defiende frente al fuero juzgo la costumbre, la ley de la tierra, dirían los británicos, defiende las costumbres, los usos y costumbres que realmente no serán codificados hasta mucho después, hasta el siglo XIII, en el fuero real. Dice Menéndez Pidal una cosa que el mismo duda, digamos, no tiene una certeza histórica, y es que los fueros, perdón, el fuero juzgo, los ejemplares del fuero juzgo se quemaban en las ciudades castellanas, digamos, hacia el año 1000. En cualquier caso, digamos, hay una reacción, digamos, contra este código, que es un código también, código transaccional, digamos, entre el viejo derecho germánico-constitudinario y el derecho romano. Entonces, los castellanos van mucho más allá, entonces el rechazo es absoluto, y Menéndez Pidal, en ese sentido, hace una especie de vuelta o de retorno a lo que eran, digamos, los usos germánicos originales, antes de descubrir el derecho romano. Bien, la segunda característica sería la democracia. Ahí Menéndez Pidal tuvo una discusión seria con Pío Reina, que negaba que en Castilla hubiese habido democracia, y Menéndez Pidal decía sí, pero la democracia consistió no en derrocar, digamos, a los que estaban arriba, los magnates, sino en elevar a los de abajo. Entonces, ya se pasa de 300 a 600 caballeros entre Fernán González y su hijo, que nombra caballeros a todos aquellos que tuvieran una caballería, digamos, en Castilla, cuando Castilla era un pequeño rincón, y que podían, por tanto, combatir a caballo contra los moros. Nombra incluso a los que tenían mulas, como caballeros. Dice, eso no había sucedido en ninguna otra parte de Europa, de la Europa germánica hasta ese momento. Es decir, esa promoción, digamos, a la nobleza o la pequeña nobleza de los caballeros pobres, de los caballeros, digamos, con pocas posibilidades, pero que forman esa nobleza que Menéndez Pidal le entusiasmaba y que es la del Cid y sus compinches, de alguna forma, digamos, frente a la aristocracia leonesa. Dice, es decir, frente a los condes de Carrión, frente a toda esta camarilla de Alfonso VI, Menéndez Pidal tiene una simpatía desordante, obviamente, por el Cid y por sus muchachos, por Álvaro Fáñez y demás, pero Bermúdez y compañero. Bueno, la tercera característica que ve importante, digamos, en el caso de Castilla, como una aportación, digamos, a la construcción de la nación española, es que pasan abiertamente de las crónicas visigóticas y de la tradición cronística visigótica, de las tradiciones de la crónica visidoriana, de la crónica mozara visidoriana, de las crónicas astures, que se escribían en latín, y lo que hacen es épica en vernáculo, digamos, hacen cantares de gesta y difunden, digamos, los cantares de gesta, que son la historia de los que no leen crónicas, la historia de los pobres. Y, finalmente, obviamente, la lengua. O sea, crean una coine, que va a ser, digamos, la lengua que se expande como una cuña, digamos, hacia el sur, y que es la que van a adoptar los mozárabes, pero también hacia Aragón y hacia León y Galicia. Es decir, es la lengua de relación, que se convierte, digamos, en la lengua de la nación. Pues bien, en 1996 la Cambridge University Press publica este libro de Adrian Hastings, un historiador medievalista inglés, se llama The Construction of Nationhood, Ethnicity, Religion and Nationalism, donde Hastings, que tiene un apellido estupendo para ser medievalista, Hastings sostiene la tesis de que las naciones, las primeras naciones que aparecen en Europa, aparecen en la Edad Media y aparecen aunque no se haya conseguido, digamos, la unidad política de esas naciones. Él pone el caso más clave y paradigmático para él, que es el de Inglaterra. No podía ser menos. En Inglaterra muestra en su rápida construcción como nación cuál va a ser, digamos, el proceso a seguir por otras naciones europeas. Basta para que exista una nación, dice Hastings, el hecho de que haya una religión común, un territorio, digamos, contiguo, aparcable y con unos límites claros, a pesar de que se viven en reinos diferentes, una religión común, dice, una lengua común, una lengua común, por lo menos una lengua cultural común. Menéndez Pidal habla del castellano y habla del castellano de los poemas épicos. Hastings habla del anglosajón y de los poemas anglosajones. Una cierta horizontalidad social, es decir, que no haya, digamos, jerarquías estamentales muy complicadas y separadas entre sí. Y, por último, un libro, un libro que sirva como un elemento de unificación, como un libro nacional, que en el caso de Inglaterra, Hastings dice que es la historia, Gendis and Gloron, de Beda el Venerable, la historia de la gente inglesa, de la gente de los ingleses, del pueblo de los ingleses. Bueno, obviamente, digamos, Menéndez Pidal da una explicación también bastante cercana, digamos, a la de Hastings, sobre la construcción de la nación española. Yo creo que habría otros elementos a considerar, incluso partiendo del modelo de Hastings. Por ejemplo, aparte de la lengua coinética, existe también, ya desde muy temprano, una lengua cultural común, una lengua iconográfica común, una iconología común, la iconología mozárabe. Y existe, bueno, digamos, esa especie de plebellismo castellano que a Ortega le parecía, digamos, tan negativo, en el sentido de que no había permitido cojar una civilización como la francesa. O sea, que el feudalismo era una cosa necesaria. Pero, sobre todo, existe un libro, y existe un libro que tiene bastante que ver con esta casa. El libro nacional español de los orígenes, aunque no está escrito en castellano, está escrito en latín, como la historia de Veda, son los comentarios al Apocalipsis de Beato de Líbano, que es un libro que se copia en todos los reinos españoles y del cual existe algún ejemplar en esta biblioteca. Bueno, con esto termino. No sé si quería... No sé si me... Me he ajustado un poquito. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Biblioteca Nacional que me ha invitado a estas conferencias, que yo no sé muy bien lo que hago aquí, salvo que John le conté, cuando me corregía el último libro que he publicado, pues le conté un poco, que yo hace 30 años o por ahí, en Buenos Aires, había tropezado con el archivo de don Claudio Sánchez Albornoz, el archivo epistolar, que no sé si ahora supongo que está aquí, antes estaba en Buenos Aires, por razones obvias, no sé si Nicolás lo ha puesto aquí en algún lado, supongo. Yo iba buscando nada que ver con los orígenes de la media y todo esto. Sí iba buscando... Bueno, esto de las imágenes, de la idea del estereotipo, y luego lo que para mí es la peculiar forma de pensar de los españoles, esto de que el hombre se perpetúa, que el español es siempre el mismo, ese tipo de cosas. Y por eso leí este tipo de cartas que me parecían curiosas y que no las había utilizado. Pensé hacer algo, porque hay mucho de prehistoria, mucho sobre don Julio Carro Baroja, que también hay cartas. Pensé hacer algo con mi pobre amigo Manuel Fernández Miranda, que era prehistoriador y que cuando le conté un poco esto se divirtió mucho. Y digo, hombre, vamos a ver si hacemos algo de esto. Nunca lo hice. O sea, es la primera vez que hablo un poco de esto. A mí me interesaba más bien la idea posterior neomedievalista, pero de liberales y republicanos, y más bien el mito de las comunidades, que yo tengo muchas dudas, aunque el mito desde luego está ahí, les fascina a todos, empezando por Azaña, que escribe sobre el tema. Eso es un poco más bien lo que me interesaba. Y estas cartas son algo de eso, pero hay otras cosas que son muy propias de estas gentes. Pero haceré con una anécdota que muchos de ustedes conocerán, que es que hubo un encuentro, más bien desencuentro en Princeton, entre don Claudio y don Américo. Esto está aquí, hay una carta de don Ramón que le dice a don Claudio, si yo fuese usted, del año 58, si yo fuese usted, no aceptaría lo de Princeton, pues allí tendría usted que enfrentarse con Castro, que seguramente buscaría el encuentro dada su obsesión. Y el encuentro no sería nada agradable ni provechoso, sería un espectáculo violento, incomprensible para un público extranjero. Bueno, parece que una estudiante americana de doctorado que estaba ahí, de don Américo, al ver que aquello era muy tirante, no se hablaban o que no se... Dijo, bueno, claro, es por la guerra civil. Y alguien, bueno, sabiondo, le dijo, no, no, es por la edad media. Bueno, a mí me hizo la misma gracia que a ustedes, pero me da la impresión que era por la guerra civil. Que estas gentes tenían una obsesión retroflectiva de buscar el origen del mal que ellos habían vivido. Estas gentes vivieron una época tremenda. Don Ramón también en la residencia de estudiantes. Ahí estaban mis abuelos. Y mi abuela me contó una anécdota de don Ramón que ilustra lo que era aquello. Esta pobre gente se metió ahí en la residencia con la idea de que como estaba llena de extranjeros, pues no se iban a meter con ellos y aquello iba a ser un poco una isla dentro del caos absoluto que ocurría en el Madrid donde dejó de haber policía, ejército regular, etcétera, etcétera. Bueno, aquello no resultó exactamente así. Y venían a buscar a la gente. Y había un jurista que fue ministro de justicia en un gobierno radical lerosista, la rica alcedista, que se llamaba Prieto Vances, un hombre de Oviedo que por lo visto era ágil y grande y tal y le vinieron a buscar a los milicianos. El hombre dio unos saltos ahí en el canalillo, como se llamaba entonces, que en la época había perdices, por lo visto, según me contó mi abuela, y se escapó. Y entonces volvieron los milicianos y mi abuela y don Ramón estaban juntos viendo aquella escena y parece que se fueron y dijeron bueno, mañana vendremos a buscar al otro pájaro. Y entonces don Ramón, muy circunspecto, dirigiéndose a mi abuela, le dijo doña Rosa, ¿cree usted que el otro pájaro seré yo? Bueno, ese era un poco el ambiente de la época. Y don Ramón salió, como muchos, más o menos espantado de aquella situación. También con la idea, y eso está en algunas otras cartas y en otros sitios, de que más vale facha que rota. Al revés que la famosa frase de alguno del otro lado, que dijo mejor roja que rota. Bueno, pues esto era un poco así. Y con una idea curiosa también, en aquella España. Bueno, este hombre, el hombre era franco, va a asegurarnos por lo menos la unidad del país y un imperio africano. Con lo cual, a mí me produce fascinación. Que en aquella España de radios de Cretona y de blanco y negro y de hambre y de tal, pensar en un imperio africano no deja de ser curioso. Porque a mí lo que me interesa de estas cosas es cómo les funciona la cabeza a estas gentes. Porque es una cosa curiosa. Bueno, y creo que lo de la... Aquella estudiante americana tenía sus razones. Toda la correspondencia que hay, hay una copiosa correspondencia entre, al principio, claro, entre don Américo y don Claudio. Y toda la correspondencia y luego entre Almagro y Bas, que era... Almagro era un... Aquí no hay gente, las gentes de mi edad lo conocen, era un catedrático de arqueología. Almagro tuvo una reconversión porque Almagro era comunista. Era un gran prehistoriador y catedrático de arqueología. Pero sufrió una conversión y se hizo de pronto franquista. Y muy militante como suelen ser los conversos. y ocupó la cátedra de Bos Sinpera en Barcelona. Y toda la polémica de todas estas gentes es... Vamos a ver, si decimos que la romanización es muy importante y un efecto unificador, de algún modo ponemos en cuestión, digo, desde el punto de vista de Bos Sinpera, y lo extendían ahí a don Julio Caro, que yo no creo porque don Julio era un hombre sensato y estas cosas no. Pero ponemos en cuestión la idea de los nacionalismos y el debate está planteado en esos términos, que es curiosísimo. Este Martín Almagro escribe a a a don Claudio y dice me siento muy unido y simpatizo enormemente con su idea inicial de exponer las regiones de la nación española, entre comillas, con la unidad de nuestra patia, con el paralelismo de todos sus fenómenos históricos a través de las distintas regiones frente a esa moda que introdujo Bos Sinpera y que siguieron Caro Baroja y otros de querer sacar en la prehistoria argumentos en favor de un separatismo absurdo y completamente político y anticientífico por lo tanto. ¿De qué fecha es esto? Esta es una carta esta es una carta del 44 del 44 todas son más o menos de los 40 de fechas que tú un poco posteriores algunas 47, 48 pero todas son así bueno pero pero Bos Sinpera no diré que contesta pero de algún modo le escribe a don Claudio en el 51 tampoco tan alejado en el mismo en el mismo sentido para los cuadernos los cuadernos que hacía don Claudio en Buenos Aires quisiera precisar mis puntos de vista acerca de la superposición de la romanización sobre el elemento indígena la idea de estos era aquí lo que hay son estas cosas indígenas y tal la romanización es algo que pasa sin pena ni gloria y salta a la edad media que es lo bueno esto de que la edad media es el origen de las naciones europeas y que los buenos son los de Walter Scott y tal todo eso está muy arraigado desde la época romántica como bueno como los que están aquí que saben de esto de verdad que son Carmen y John pues saben a mí me interesa más bien la lectura contemporánea de eso no me interesa tanto la verdad bueno pero este la idea es esa como el problema es complejo a veces hace aparecer como contradictorias cosas que no lo son así mi sucesor en Barcelona Almagro un baturro explosivo que por sí solo demuestra mi tesis de la persistencia de los pueblos prehistóricos quiere contraponernos a usted y a mí porque yo insisto en la diversidad de los pueblos tesis nefanda y usted en el culto al emperador habla de los lazos que se crean entre ellos bueno es decir que esta pobre estudiante tenía estaba bastante en la línea de que estos estaban discutiendo otras cosas otras cosas porque realmente que 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 consideraran que de ahí se puede proyectar y sacar alguna conclusión sobre lo de la guerra civil es una cosa curiosa es una cosa curiosa bueno yo tropecé luego con un artículo que todos ustedes seguro conocen o muchos de 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 Vicenç sobre Ferra Ter que dice que se llama es un artículo escrito en inglés Approaches to the History of Spain y hay una frase que es fantástica para esto para nosotros la historia dice Vicenç no nos interesa nada el neolítico ni el paleoísmo para nosotros la historia empieza en 1931 es estupendo bueno y efectivamente estos es de los que en lo que están bueno no resisto decirles que yo tropecé en fin pobre don Ramón con una historia de esas que a Juan Pablo Fusi y a mí a ti os divierten que es que resulta que y que aquí hay gente que sabrá de eso que este don Emilio García Gómez y Leví Provençal encontraron las memorias de Abdala memorias del último rey cirí de Granada pero vete aquí que parece que yo no no las he leído pero seguro que hay gente que las he leído parece ser que no menciona al Cid y es coetáneo y entonces estos se quedaron horrorizados pero bueno no podemos enseñárselo a don Ramón ni publicar esto bueno hasta que se muera don Ramón naturalmente don Ramón no murió como sabemos y murió antes el pobre Nevi Provençal y entonces don Emilio lo publicó pero diciendo en los periódicos y tal no saquemos la conclusión enojosa que esto se puede derivar hasta que hubo un periodista que dijo bueno pero que es esto como es esto de que no se cita al Cid en unas memorias de un rey coetáneo bueno como ven esto pues está planteado de esa manera en estas gentes las cartas la correspondencia además se mezcla naturalmente con todas unas alusiones directas de lo que estaban viviendo de la tragedia del exilio de la situación en España etcétera esto sin solución de continuidad Boschimpera bueno llega hasta cuando entronizan al rey Juan Carlos dice bueno esto no es una restauración es una instauración esperemos que de la poca sangre borbónica que tiene este personaje dentro de la de Puig Molto bueno no saben ustedes quién es Puig Molto pero es un era un oficial apuesto que parece que tuvo unas relaciones bastante íntimas con la reina Isabel por lo menos se dijo en la época etcétera esperemos que lo que le queda de eso borboné a los a los franquistas y podamos ver otra cosa todo esto se mezcla una cosa con otra pero la idea fundamental es que hay unas gentes que hablan de la España diversa fraccionada no romanizada la idea de que nefanda para Menéndez Pidal de que lo visigótico que Don Américo lo dice claramente lo visigótico no es español cosa que efectivamente causa una conmoción con lo contrario no aquí lo que hay es una continuidad de pueblos indígenas y lo de la romanización y todo eso tiene una importancia menor y eso se repite en una y otra carta y Don Américo tiene algunas cuando escribía a a Don Claudio bastante curiosas en ese en ese sentido a ver que yo creo que se las encontraré aquí es una maravilla ver tus fichitas es una maravilla ver tus fichas no bueno son perfectas ordenadas son una fichita de cada carta hice una fichita etcétera años aquí dice bueno Castro le insiste a a Don Claudio en en la idea de moros judíos cristianos el mudejarismo dice que afecta la raíz misma del vivir hispano etcétera etcétera y sin embargo dice enseguida Don Ramón con su idea de la impuntable condición hispania desde indíbil y mandoneo va a salir por los cerros de Úbeda España España es España es una contextura cristiano islámico judía bueno todo eso nos lo podemos suponer pero la obsesión y claro Don Ramón Menéndez Vidal escribe en el año 48 lo que usted me dice de Castro le dice Don Claudio no me sorprende dada su insistencia en extremar las influencias árabes mucho deseo ver su reseña del libro de Castro le dice Don Ramón Menéndez a Don Claudio me dice que está escribiendo algo para separar lo visigodo como cosa que nadie tiene que ver de español pero como puede concebirse España aislada de lo visigodo y romano o sea que la cosa le importaba mucho y en otra carta Don Claudio le vuelve a decir en las últimas cartas de Castro esto es Don Ramón a Don Claudio en las últimas cartas de Castro creo notar que está más sereno menos apasionado por su idea aunque siempre firme en ella y buscándole perfección él desprecia a Toynbee pero va arrastrado por su postulado de que los actuales pueblos de Europa no cuentan más de mil años de antigüedad que a Don Ramón le parecía una cosa muy menor y que no podía ser por carta le argumenté contra su comenzar la existencia de España en el siglo octavo o noveno también le parece poco recordándole caracteres colectivos perdurables en dos o tres milenios él supongo que calificará todo esto de anécdotas insignificantes pero me parece que algo le cala no está ahora en la actitud que le llevó a su terrible enfado con batallón y con damas cosa que yo no conozco cuál fue el enfado cuál sé pero seguro que hay gente que se sabe en eso y otra frase lapidaria de Don Ramón los hechos de la historia no se repiten pero el hombre que realiza la historia es siempre el mismo cosa que refleja bastante bien lo que es esto bueno eso es lo que yo tenía que contarles porque la otra parte tiene más bien que ver con la época más contemporánea que es la que es más propia y que a mí me interesaba más y es donde iba detrás de eso pero siempre con una lectura para mí sorprendente de buscar estas raíces unos la cosa está bastante clara ¿no? Don Ramón viene a decir bueno esta cosa cainita de los españoles y tremenda viene de las guerras sartorianas sartorianas perdón de las guerras sartorianas bueno que es incluso las guerras habla de las guerras púnicas etcétera etcétera esto mientras que Castro habla del reduccionismo del siglo XV tal que conocemos y Don Claudio del cainismo de la reconquista etcétera etcétera pero la cosa es proyectar es decir en clave de guerra civil claramente esto que nos ha pasado viene de ahí viene de ahí pero hay una cosa curiosa ¿no? hablan de todos menos de su generación ¿no? sí cosa un poquito es decir que hay una traslación de culpa primero una búsqueda obviamente de culpa y luego una traslación de culpa a mil años atrás o lo que sea en cualquier caso sí porque hay una especie de pidolismo de derechas como el propio Diego sostenía los Elorduis los Fray Justo Pérez de Uruel y compañía que seguían un poco por la línea de esa especie de arcaísmo nacional pero lo que es curioso es que por ejemplo el bando franquista sí se disfraza empezando por Franco de visigodos o sea es decir de visigodos de visigodos católicos ojo de visigodos posteriores al segundo concilio de Toledo al 589 en Franco había como una especie de fatalismo ya onomástico porque se llama Teodulo Hermenegildo los nombres que eran muy frecuentes entre los militares el nombre de Hermenegildo estaba la la orden de San Hermenegildo por ahí por medio pero obviamente digamos cuando Franco en Burgos en el 36 digamos es elegido por sus conmilitones Caudillo es elegido Dux Hispani como que era el nombre perdón el título de los reyes visigodos que aparecía después en su traducción española en las pesetas y en los duros Francisco Franco Caudillo Caudillo de España Dux Hispani y sí eso es muy curioso porque digamos algunos acusaron a don Ramón de haber sido digamos prácticamente el creador de la ideología militar del franquismo no pero Fray Justo sí Fray Justo se pasó una temporada bastante larga escribiendo sobre los visigodos y sobre San Hermenegildo que los tenía absolutamente obsesionados y en fin y el segundo concilio de Tully en todo caso es obvio que todo esto de no discuten tanto de prehistoria de los del neolítico de discuten de dónde es el origen de la tragedia dónde está el origen de la tragedia cómo no está en nosotros nosotros no tenemos nada que ver con esto qué ha pasado aquí bueno y eso me parece me parece curioso a mí como les digo yo no iba buscando ese tipo de cosas me interesa hombre me impresiona como forma de pensar bueno estas gentes cómo tenían cómo tenían hay gentes que saben mucho son sabios pero cómo razonan tienen las bombillas colocadas porque es que es una cosa curiosa eso me interesaba lo de la edad media que ya se ha hablado tú y tal que eso sí en su interpretación posterior y actual y luego me interesaba una cosa que es que Carmen conoce muy bien que es posteriormente digo en la época franquista lo que me interesa es esta idea de vamos vamos a librarnos de dos siglos de incuria y abandono como dice Franco entonces nos quitamos de encima el 18 y el 19 cosa hombre 200 años quitarse de encima pues es un poquito también fuerte y eso y eso sí me parece si me parecía curioso eso sí me interesaba a mí por el tipo de cómo se montan este tipo de cosas y luego me interesaba de la época que tú hablas de esto de los franquistas hombre lo que hemos sufrido en nuestra generación que algunos como en mi caso por tradición convicción y generación pues lo de aquel personaje no nos gustaba mucho pero claro hemos confundido la imitación con lo imitado que no es lo mismo la imitación en la época esa de los años cuarentas y cincuentas y esos retratos de Franco en fin como con el hábito de Santiago y como sucesor de Felipe II y tal eso era una cosa inevitablemente muy grotesca pero eso no quiere decir que lo imitado fuera grotesco no es lo mismo no es lo mismo bueno ese es el tipo de cosas que yo iba un poco buscando aquí y me tropecé con esto de hacer del neolítico también bueno pues un origen y una disputa entre que parece que la discusión del estatuto del 32 o diríamos ahora del problema en catalán pues hay que discutirla en términos del neolítico que me parece como manera de pensar me parece muy curiosa me parece muy curiosa y nada más ustedes perdonen porque no no sé mucho de esto bueno buenas tardes estoy encantada de estar en esta casa que es una maravilla siempre y estoy encantada y doy las gracias por haberme invitado a esta mesa después de las brillantes y divertidas intervenciones que hemos escuchado que yo pensaba cuando decías la búsqueda del origen del mal que desde luego don Ramón Méndez Pidal del que quiero decir algunos rasgos muy específicos como hombre de ciencia que fue no sería ahora y además con los avances historiográficos que hemos tenido posteriormente pues recurriría a las ciencias cognitivas recurriría a lo que ahora vamos sabiendo de cómo funciona el cerebro y por lo tanto pues el origen del mal no lo buscaría en esa historia de los españoles esencialista como si siempre hubiera habido una continuidad y una causalidad sino que lo buscaría en la naturaleza humana en la condición humana y en todo lo que sabemos en este momento las ciencias cognitivas veo que John tiene ahí el río de la conciencia Oliver Sachs que es un gran divulgador en el mejor sentido de la palabra y ahí precisamente habla de estos términos a mí lo que me impresiona me permite en un ingreso y enseguida voy a lo que yo traía sobre don Ramón a mí lo que me impresiona es que lo que nos han ido contando los filósofos lo que sabemos desde la época de los griegos de la híbris de la soberbia de que el poder tiende siempre al abuso de que al mismo tiempo les destruye con esa híbris lo que cuenta Montesquieu el poder siempre abusa hasta la virtud necesita límites el que todo eso nos lo esté confirmando las ciencias experimentales las ciencias cognitivas que efectivamente el poder hace perder el sentido de la realidad la arrogancia la soberbia hace que se desvincule de la realidad y produzca el fracaso ese magnífico libro hablando del fracaso que acaba de que va a sacar en estos días Pepe Varela y que ya lo recomendamos yo ni yo de entrada porque es una magnífica un trabajo de esos sobre la fracasología de los españoles sobre esa leyenda negra que se ha ido se ha ido exagerando y yo algún amigo que siempre habla mal de España hablaba mal logré como gracias a las ciencias cognitivas que por lo menos en vez de este país dijera el mundo la gente concreta y el origen del mal no situarlo exclusivamente en un grupo étnico en este en este sentido también pensaba perdonad cuando se escuchaba pensaba en el magnífico prólogo que en la edición de Austral de los españoles en la historia hizo Diego Catalán el nieto de Don Ramón situando a Don Ramón y a toda este gran grupo de personajes que estamos hablando en ese en ese esencialismo que procedía y en esa y en algunos casos no en el caso de Don Ramón pero si en otros de simplificación de la generación del 98 de esa generación del 98 que tanta influencia ha tenido en nuestras generaciones inclusive ¿no? en pleno franquismo en toda la izquierda y que realmente pues en aquel momento no sabían suficiente ni de política ni de economía como para hacer las afirmaciones que todavía se arrastran hoy en día bueno yo tengo que decir que cuando vi lo del federalismo unitario pues no sabía a qué se refería o sea busqué me encontré con mi tomito de los españoles en la historia muy trabajado y por fin encontré el unitarismo y regionalismo el capítulo cuarto del libro de Don Ramón al que luego me referiré pero si quería antes de eso recordar sé que todos ustedes lo saben mejor que yo pero si quería recordar algunos rasgos de la figura de Don Ramón Méndez Pidal Don Ramón que perteneció tanto a la Academia Española a la que dirigió como todos sabemos pues toda una vida en dos etapas que no vamos a entrar ahora en ello y en la y en la Academia de la Historia sí quería decir algún rasgo porque yo claro no llegué a coincidir con él pero sí he coincidido con su hijo Don Gonzalo Méndez Pidal y con su sobrino Don Faustino que ha muerto hace muy poco y sí quería con ese recuerdo hacer un homenaje a todas a todo este conglomerado familiar que de alguna manera no se transmite más que en un entorno tan abierto tan libre tan rico tan sabio como el que ha rodeado a estas familias con Don Gonzalo Méndez Pidal tuve la suerte de estar bastantes años siempre aprendiendo incluso tuve pasaporte para ir a San Rafael y ver varias de aquellas películas maravillosas que tenía Don Gonzalo y también presenté en alguna redición que hicimos de sus libros maravillosos en imágenes el siglo XIX o el siglo o la España del siglo XIII en fin y Don Faustino que acaba de fallecer con 90 y muchos años realmente no nos podemos consolar en la Academia de Historia era yo creo la máxima autóritas en todo no solamente en lo que trabajaba todos ellos todos ellos y es una cosa que también quería insistir no solamente son unos humanistas y como se dice como decía el Padre Baylor y Don Ramón Méndez Pidal que era como un hombre del Renacimiento sino que son Don Faustino por ejemplo había estudiado ingeniero todos ellos tienen una faceta de técnica de ingeniería de ciencia y una como hombres del Renacimiento y una faceta humanista hay una y bueno solo quería rendir un pequeño homenaje a todos ellos que podríamos dedicar a cada uno de ellos pues toda una charla como la de esta tarde yo quería recordar antes de ante la sorpresa que me llevé con lo de federalismo unitario que también creo que es imposible la relación así que quería recordar Don Ramón Méndez Pidal recordar que fue algo que insistía el Padre Baylori no sé muchos de ustedes conocieron al gran jesuita y el gran investigador del Padre Baylori con el cual también tuve la suerte de estar muchos años era amiga de él ir a Roma cuando Carlos III era el centenario en fin le conocí muy bien el Padre Baylori escribió unas líneas un artículo muy perdido en una revista alemana sobre Don Ramón Méndez Pidal y yo lo he traído aquí porque me parece que es una de las mejores descripciones que he visto del personaje de Don Ramón Baylori insistía en que Don Ramón que había sido alumno y discípulo de Méndez Perayo al que había superado con creces como lingüista y como filólogo y desde luego como historiador insistía señalaba como solo 13 años había de diferencia entre uno y otro en la edad pero en su obra había un siglo de distancia los dos Méndez Perayo es el gran filólogo historiador del siglo XIX con todas sus características mientras que Méndez Pidal desde sus comienzos además lingüista filólogo historiador es un hombre de ciencia del siglo XX y es el que introduce sé que todos lo saben pero quiero resaltar en ello porque es el que introduce el método científico en filología en historia de una forma indirecta pero también y desde desde luego es el gran personaje felizmente de casi un siglo porque duró casi todo el siglo XX su obra con mayúscula decía el padre Bayori se identifica con una vida y como obra viva es muy difícil diseccionarla hay una relación totalmente entremezclada y maravillosamente en sus escritos lingüísticos filológicos e históricos la lingüística la filología la historia tiene siempre una frontera imprecisa en todos sus trabajos o sea los más filológicos hay siempre ese ensamblaje que no se puede separar del todo y por lo tanto no se ha estudiado en todo bueno tengo aquí toda una la piedra miliar que fue por ejemplo los orígenes del español el estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo XI que ya había publicado antes la historia de la lengua española desde el principio la obra de don Ramón está constantemente como también saben todo el tiempo corrigiéndola y aumentándola siempre enriqueciéndola es decir de una manera fuerte y científica y siempre con un interés por la alta divulgación una alta divulgación que no se que no no se debe a popularidad o fama que se podía querer sino a la necesidad de transmitir una obra bien hecha y ese placer del conocimiento es decir la ciencia al servicio de todos yo creo que ese es un rasgo de don Ramón que en esta época debemos me parece que es importante señalar la eficacia de sus textos sus textos incluso estos históricos de último momento del padre de las casas don Ramón es siempre un maestro de todo en todo abierto al mundo la cultura árabe y europea esa idea que tiene de España eslabón entre el cristianismo islán a través de sus trabajos no busca como digo la difusión per se sino por la riqueza la capacidad de poder transmitir ese conocimiento científico en un momento en que como decimos es esas ciencias experimentales las que nos están dando más envergadura para entender muchísimas muchísimos aspectos de la historia y de nuestras propias vidas arraigado en la lingústica y en la historia política escribe el padre Bayore pero proyectado hacia la historia de la literatura y de la cultura en general no solamente la historia política que también sino la cultura y además insistir en la perfección de su estilo si vuelven a leer los españoles en la historia porque es de lo que estamos hablando hoy un poco pues verán el estilo conciso claro siempre elegante como era al parecer su propia persona la importancia que siempre daba a la cuidada edición de sus textos las colaboraciones magistrales que llega a hacer con su nieto Diego Catalán y su sobrino Galmés de Fuentes que también conocía don Álvaro Galmés en la Academia de la Historia es un poco un recuerdo de todas estas importantes arabistas y sabios que de alguna forma nos abrieron el mundo a muchos la el por supuesto no solamente las academias todos lo saben sino en todas las instituciones el Ateneo el seminario de Méndez Pidal desde 1954 es decir la labor que hizo don Ramón en medio de esta etapa franquista tan grave que hemos vivido y que hemos sufrido ha sido mucho más importante por toda la influencia que tenía en todos sus coetáneos y en todos los seguidores antes que mencionábamos a don Luis Díaz del Corral y a Antonio Cid pues verdaderamente son personas que nos han ayudado a sobrevivir en respecto a lo del federalismo unitario voy rápido porque yo creo que ya es un poco tarde a mí me ha interesado mucho este capítulo leído ahora como del unitarismo y regionalismo que además les recomiendo que lo relean lo que hace don Ramón Mendez Pidal insiste en los altibajos en esas luchas como lo ha expuesto Jón entre la fragmentación y el unitarismo naturalmente el carácter unitario a través de la historia le parece que es el dominante y esto no está reñido con la historiografía actual la historiografía actual desde luego eso de marcar una continuidad desde el neolítico pasando por los visigodos los romanos etcétera pues es un esencialismo que hoy no podemos aceptar en historia ha primado mucho el confundir la correlación de los acontecimientos con la causalidad pero la sabiduría de don Ramón leyendo este libro el conocimiento profundo aun cuando esté inmerso en lo que decía Diego Catalán del esencialismo todavía que había en la generación del 98 se salva de eso totalmente porque efectivamente leyendo este capitulito no hay no hay ninguna ningún maniqueísmo no hay ninguna cosa que cierre sino que es siempre abierto su escritura su investigación es siempre abierta es científica en el mejor sentido de la palabra y además unida a ese talento literario que tiene a ese estilo que se lee como si fuera nuestro contemporáneo y en eso quería insistir en ese capítulo que lo divide en varios epígrafes nos encontramos cosas muy interesantes que están desarrolladas en sus grandes obras sobre los cinco reinos por ejemplo de la edad media que desde luego son es el momento en que efectivamente se inventa la historia de España en un momento dado o sea hay una unidad un ráfano España no no los reyes no no la figura del rey que eso también los don Luis de del Corral y todos los discípulos que tuvo en estos campos diferentes insistían que la importancia de nuestra época medieval porque los reyes y explican muchas cosas posteriores en cuanto a costumbres en cuanto a sedimento a conglomerado heredado que va pasando explicaba que los reyes de la edad media los cinco reyes y todos los demás que hubo proliferación eran reyes fácticos eran reyes que tenían poder eran reyes que guerreaban a diferencia de Francia e incluso de Inglaterra por eso no tenía no hay ceremonias en la historia de España en los reyes de consagración tan solemnes como por ejemplo lo que vemos en Inglaterra exacto no es traumaturgo no cura las llagas extendiendo las manos no es y bueno y en ese capitulito en donde también está la unidad en los visigodos el unitarismo en ese momento hay una hay algo que hay que creo que merece mucho la pena insistir por el momento que estamos viviendo ¿no? el capítulo la el epígrafe de los nacionalismos ¿no? que sitúa muy bien algo que está demostrado por la historiografía actual tanto por la historia económica como la historia política y cultural los nacionalismos el nacionalismo catalán no surge hasta después de 1898 y dice textualmente en ese capitulito que me ha sorprendido porque eso no lo recordaba yo cuando lo leí hace muchos años la pérdida del mercado la pérdida del mercado americano o sea tanto en esclavismo como en el algodón como en toda la toda la industria textil fue básica fue lo básico para que en Cataluña hubiera un malestar el malestar de Cataluña nace de una de algo muy concreto uniendo el romanticismo que había venía de atrás con los pueblos las etnias etcétera es lo que explica ese surgimiento del nacionalismo está en don Ramón y es absolutamente actual y nos puede empiezan los él no llama a los mitos pero señala con ese estilo elegante que no utiliza adjetivos calificativos pero señala que es cuando empiezan a creer los catalanes leen su superioridad craneana literalmente y luego en ese mismo capítulo hay otro aspecto también tratado en sus grandes obras del origen del español y de las lenguas porque además no solo el español es universal estudia la lengua vasca la lengua laica portuguesa catalán todo entonces la cuestión lingüística está en contra de este nacionalismo que empieza a surgir ya basándose exclusivamente en que tienen una lengua diferente de la común diferente de la de comunicación e insisten que nunca por supuesto el castellano a él le gusta llamar la lengua española la lengua española nunca fue impuesta eso en los orígenes lo cuenta perfectamente pero este librito que es muy de divulgación y que yo recomendaría volverle a echar una ojeada señala como siempre hubo en España en el territorio español en la monarquía hispánica porque ahí entra toda América un bilingüismo natural un bilingüismo en que no estaban ni mucho menos enfrentados y ahí está la prueba de América que si hay lenguas indígenas es porque las salvaron los misioneros las salvaron los españoles al llegar a esas lenguas entonces ese bilingüismo natural nunca estuvo enfrentado ni tiene porque ese enfrentamiento ni admite la fragmentación entonces es importante como ese bilingüismo no explica nunca ni es posible que por ello venga la fragmentación incluso compara también con Francia algo que sabemos también Francia cuenta don Ramón la variedad de lenguas de dialectos que son mucho más que en España y que solo se unifican prácticamente hasta después de la segunda guerra mundial o sea todo el siglo XX todavía hay en Francia unas luchas lingüísticas que no se identifican en fin a mí me parece que la teoría histórica que llama uno de los epígrafes la teoría histórica del unitarismo como forma accidental que quería decir vos y impera la niega totalmente y señala bueno toda la tesis de superestructura e infraestructura que había mencionado John es realmente impresionante lo que dice con esa elegancia y como el federalismo claro se basa es una de las cosas que los historiadores defendemos mucho los países que tienen que son los que son los ejemplares Estados Unidos Suiza ha sido siempre han llegado a una forma de federalismo como decir partiendo de abajo arriba es decir había unas divisiones y han ido formando ese federalismo aquí se confunde una y otra vez el federalismo con la confederación es decir el problema de creer que esas partes tienen la misma soberanía que todo el cuerpo todo el cuerpo y eso lo trata también don Ramón de una manera absolutamente y vuelve a hablar también claro del fracaso tremendo de la primera república ya os habéis referido también a ello apenas once meses y simplemente en cuanto Pima Regal que era partidario del federalismo unitario no era pero claro en el momento que es libertad para todos está ya el cantonalismo y ese es el final como sabemos todos es muy importante y a mí luego después de la primera sorpresa por el tema me pareció que no había algo más actual en este momento hice el prólogo a un libro de dos amigos que muchos de ustedes conocerán el libro y a los amigos el libro se titula El Estado Sin Territorio y los autores son Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuerte El Estado Sin Territorio que es un librito que no ha tenido pues la divulgación que debía es como los poderes neofeudales literalmente de las comunidades autónomas van en contra de todo lo que ha supuesto el proceso de Estado moderno en democracia y en libertades entonces es Estado Sin Territorio en este momento en España los autores toman cuatro cuatro ejemplos los cementerios nucleares el cementerio nuclear un desastre porque las comunidades hay que leerlo para no me quiero entretener el relato de la luz el relato de la electricidad el gasto que se ha hecho el relato del agua en los famosos trasfases las grandes obras que se han hecho absolutamente desperdiciadas yo siempre comento que el día que supe que una ambulancia no puede pasar de una comunidad a otra como saben aunque vaya con un enfermo gravísimo con un moribundo sin hacer toda una serie es decir hemos vuelto a lo peor del antiguo régimen o sea a esas a ese eso a ese neofeudalismo que cobra fronteras que cobra el paso de la frontera de una manera o de otra y bueno en uno de los últimos libros que se han publicado también por historiadores más bien más bien que la historia que también tenía unos apuntes para reivindicar la historia ante ustedes que el valor de la historia porque más que nada lo que se hace son comparaciones político-jurídicas y no comparaciones históricas entre esto unos países y otros pero aparte de 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 este de estos temas de la historia y demás a mí me ha impresionado uno de los últimos libros que como digo es comparación político-jurídica sobre todo hecha por grandes especialistas y preparado además por un gran amigo mío constitucionalista y en fin claramente en contra del independentismo y de y de la fragmentación sin embargo intenta de alguna forma ese federalismo unitario volver y claro establece una serie de puntos donde el primero y el segundo están en contradicción con todo el resto porque el primero y el segundo parte de la jerarquía una cosa es el Estado y por supuesto sus partes los otros miembros que también tienen unas capacidades de acción bastante amplias pero que se supone que son parte porque la soberanía el sentido de soberanía es indivisible pero después en el desarrollo de los otros puntos resulta que habla de cómo estos las autonomías en este caso por no cambiar el nombre pues tienen que tener una una fiscalidad propia o sea una fiscalidad propia y una una un sistema no todo un sistema judicial pero sí una jurisdicción también propia bueno nos ha costado siglos en todo occidente no solamente en España llegar a la unidad fiscal y a la unidad de jurisdicción o sea durante siglos bueno el parlamento lo que llamamos el parlamento inglés las primeras o aquí con las cortes y Carlos I las suplevaciones son precisamente por la cuestión de impuestos pues al final lo resuelven en este problema en fin no les no les canso más creo que con esto un poco creo que la lo que importaba era recordar esta gran esta gran figura de don Ramón que no está nada pasada que es absolutamente nos ha dejado una herencia tan rica incluso en este momento ya del siglo XXI muchas gracias muchísimas gracias yo quería pedir estaba a punto de pedir disculpas por esta rata del federalismo unitario Carmen Iglesias lo ha recuperado ya no sé si debo pedir disculpas o no en efecto eso es una rata se quería decir por supuesto liberalismo unitario quería un mero apunte que las memorias del rey Abdala si se habla de Cid lo que pasa es que se habla muy en contra muy negativamente es como un bandolero y por eso supongo que Luis Provençal y García Gómez no querían que Menéndez Pidal se enterara pero si se habla de Cid y por último os habéis fijado mucho en el libro Los españoles en su historia ciertamente lo merece es un libro singular Don Ramón lo concibió en efecto como un libro de divulgación su idea es que no debía llevar notas como quería Ortega y Gasset que fueran los ensayos sin notas y las notas que hay en las ediciones son hechas a posteriori es el libro que Don Ramón tuvo interés en que se tradujera a más lenguas y es en efecto la obra más traducida hay traducción italiana alemana inglesa y sueca la inglesa de Walter Starkey con un prólogo de más de 150 páginas es el primer ensayo copioso sobre Don Ramón el libro ha dicho John que en efecto es del año 47 y tiene un propósito claramente es porque esa apelación a la unidad es una apelación claramente derivada de la guerra civil y es el mensaje profundo es el mismo de Américo Castro en un ensayo célebre Castilla la Gentil y es que los vencedores deben comportarse con magnanimidad y que los vencidos tienen también que formar parte de la nueva España esa es la idea de fondo que subyace en este libro creo básicamente el prólogo de Don Diego Caradán en efecto es espléndido y en efecto marca esa rémora del esencialismo el que remarcaba Carmen Iglesias pero ese esencialismo tiene esa función es decir es buscar lo que une al español no hay que irse al neolítico pero en efecto el pasado es muy determinante para las confecciones nacionalistas no es igual un ejemplo un poco dispar si los bretones proceden de los antiguos galos y entonces son los primitivos franceses son los franceses auténticos o bien si proceden de unas emigraciones célticas en el siglo V entonces los bretones tienen más que ver con Irlanda o con Escocia y son otra cosa no son primitivos franceses es decir que la interpretación de la historia por muy antigua que sea se traslada siempre a problemas que pueden ser funcionales para el presente es decir que en ese sentido creo que don Ramón aunque nos pueda parecer que es un poco otra tarea ociosa disquisicionar sobre si los visigodos son o no españoles para ellos no es algo secundario es decir que y ahí creo que don Julio Carbaroja estaba mucho más cerca de don Ramón es decir a él sí creen grandes continuidades los fenómenos de don Gioé de Baudel en el fondo pues apelan a eso a que no solo hay historia reciente bien perdón por estas disquisiciones en todo caso mi deber es daros las gracias ha sido una estupenda velada nos habéis sacerdado muchísimas cosas y muchas gracias a vosotros y a la Biblioteca Nacional aplausos gracias aplausos y a la Biblioteca Nacional